Siguiendo con el estudio de las energías, nos vamos a centrar ahora en el cálculo de la energía cinética traslacional de un eslabón. Hemos dicho anteriormente que la energía cinética traslacional de un eslabón I es igual, o depende, dependía del vector de velocidad lineal V sub I, vector de velocidad lineal que tiene ese eslabón supuestamente localizado en el centro de masas como punto característico de movimiento de ese sólido, punto además en el cual se consigue toda la masa M, toda la masa M concentrada. Bueno, pues la energía cinética traslacional se calcula a través de la siguiente expresión vectorial, que es un medio del vector de velocidad fila por la masa, vamos a llamarle masa M sub I de ese eslabón, M sub I, por el vector columna velocidad. Lo vamos a desarrollar ahora, donde el vector de velocidad de ese centro de masas tiene tres componentes, V1, V2, V2, V3. Desarrollamos la expresión y lo que nos queda es que la energía cinética traslacional de ese eslabón I va a ser igual a un medio y ponemos el vector fila de velocidad V1, V2, V3, sus tres componentes, por la masa M sub I de ese sólido, de ese eslabón, y por el vector columna del vector velocidad V1, V2, V3. Si lo desarrollamos, lo que obtenemos es, puesto de forma, en forma de sumatorio, podemos poner la masa, sacar la masa como escalar, y lo que nos quedará es un medio de la masa M sub I, y lo que tendremos es el sumatorio desde I igual a uno hasta tres de las tres componentes V sub I elevado al cuadrado. Esto en el fondo, este resultado, no es más que un medio de la masa M sub I, y el sumatorio no es más que la norma de ese vector velocidad elevado al cuadrado, o lo que es lo mismo, el módulo de ese vector velocidad elevado al cuadrado. Conclusión. La energía cinética. Traslacional de ese eslabón. Se calcula, si conocemos todas las componentes, como un medio de la masa M sub I, y voy a ponerlo en función de las tres componentes, como sumatorio desde I igual a uno hasta tres, de las tres componentes elevado al cuadrado. Destacar que este resultado es un resultado que me va a dar un escalar, por lo tanto, es congruente, la energía cinética traslacional de ese eslabón es un valor escalar caracterizado por un número. En el vídeo siguiente, veremos cómo se calcula la energía cinética rotacional de este mismo sólido, de este mismo eslabón. Gracias. 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 Gracias.